¿Qué tal my people? This is Lord Malak, tu canal de videojuegos, tu canal de Southlake. Tengo que compartirlo y hablar al respecto, así que vamos a hacer un pequeño análisis de este trailer rápidamente y primero, como es corto, pues primero vamos a dejar que corra todito el trailer y después vamos a hablar de él, ok? Let's do it. 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 tanto este juego sino más o menos ver lo que el equipo desarrollador ya ha creado al respecto son mundos abiertos, son mundos RPG, pueden ser MMO, es decir con multiplayer online, masivo con miles de jugadores a la vez, y bien ahí al estilo puro Darksiders ese estilo y tipo Zelda, con gráficas y colores, con una paleta de colores al puro estilo Zelda y si, es más o menos esto lo que nos presentan ahora, este juego creo que fue desarrollado como en 2017, 18 por ahí no, menos, 2014 entonces si comparamos este juego con nuestro juego en cuestión Project M, pues definitivamente que hay cambios drásticos, hay cambios sustanciales entonces, bueno démosle un poquito al análisis exhaustivo de Project M Battle Prototype prototipo de batalla nos vemos que está ambientado al puro estilo medieval que es lo que me encanta que por eso me llama mucho la atención el juego muy medieval muy guerrero ahí de espadas escudos armaduras y aquí podemos ver unas unas cruces y un mundo ahí como un castillo al fondo tal vez es Londra y ver ok, perfecto ahí tenemos a este ¿cómo se llama? me recuerda mucho al guerrero este de Demon's Souls por el casco ¿no? por el casco y este enemigo que es a lo puro Mortalshell a lo puro Mortalshell entonces sangriento ¿no? voraz aguerrido completamente y mira mira eso esta armadura está genial esta armadura está mira la espada una espadona doble mano y este tipo con un mazo o sea que vamos a tener ese tipo de como todo como todo juego de combate a melee espadas lanzas arcos flechas lanzas ya lo dije bueno dagas etcétera todo ese tipo mazos martillos todo ese tipo de combate a melee y mira es todo un hack and slash este juego un hack and slash que lastima me encantaría que fuera más más soul el estilo de combate fuera más tipo souls pero bueno que vamos a hacer vean como se encolora toda la pantalla cuando aparece como brota la sangre la verdad que está impresionante yo quisiera que este juego saliera mañana quisiera que este juego saliera mañana aunque no sea tipo souls creo que definitivamente me encantaría yo soy muy poco para juegos mmo muy poquito no no pero creo que le daría una oportunidad a este mira esos combos esos ataques donde he visto eso donde he visto esa animación de decapitar hacia un enemigo parece que no recuerdo ahorita pero sé que ya lo he visto te parecía grisha ese enemigo no de morta shell aquí tenemos una chica con mira tenemos tres espadas un espadón y pues su armadura y esta chica observando el castillo que salía al inicio es exactamente la misma zona ahí podemos ver las cruces que observamos al inicio y bien esto es lo que tiene project m para nosotros como es un project creo que no va a salir ni siquiera el próximo año muy seguramente esto estará disponible en 2023 quizás o inicios de 2024 lo cierto es que está anunciado para pc está anunciado para consolas perdón para pc nada más probablemente luego se hará algún port algún traspaso a las consolas de nueva generación porque los gráficos que muestran pues definitivamente que son para para las consolas de nueva generación entonces esto es project m de hound 13 y el pequeño análisis que quería hacer al respecto thank you so much for watching this video guys see you later un saludo